En realidad, claro, cuando yo llegué eran dos tambores. Ahora hay cien. Hay mucha competencia. Antes, cuando yo llegué, había tres tamboreros. Ahora, habemos cien. Y han llegado muchos de Cuba también. Quiere decir que eso lo que pasa es que... Y todos los muchachos Dennis que a veces... O otros muchachos que a veces le cuesta trabajo tocar. Por ejemplo, el negro siempre va a tocar. Porque el negro es el negro. El negro lleva aquí 30 años y el negro es el negro. A donde quiera que tú lo pongas, es el negro. Él va a tocar. Cien, no matter what. Hagan cien tambores o hayan doscientos. Ese es el negro. Algunas personas ya están establecidas y no van a tener ningún problema. Yo llevo aquí 20 años. ¿Entiendes? Yo siempre voy a tocar. No matter what. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque... Aparte que llevo muchos años aquí. ¿Entiendes? Lo que hago, lo hago bien. ¿Entiendes? Y quiere decir, soy un poco exclusivo. Pero lo que hago, lo hago bien. ¿Entiendes? Cuando puedo hacerlo, lo hago bien. Entonces nunca me va a faltar. Pero vienen estas personas que no están llegando y no tienen eso. Y entonces te tocan un tambor por trescientos pesos. ¿Entiendes? Entonces hay algunas personas que no les interesan ni el valor, ni quién tú eres. Le interesan... Es que si... ¿Me entiendes? ¿Cuánto tú me estás cobrando? Cincuenta pesos. Bueno, que me va a tocar el negro. A mí no me importa si tocan una mierda o lo que toquen. A mí no me importa. Lo que me importa es que me estás cobrando cincuenta pesos. Y eso es lo que está pasando. Que hay personas que están llegando que tienen necesidad. ¿Entiendes? Entonces si tú me estás cobrando seiscientos pesos, yo te cobro trescientos. Y te toco este tambor. Yo estaba en mis mejores tiempos. En mis mejores tiempos porque tenía dieciocho años. Quiere decir que pegaba duro, uff, cantidad. Tocaba como un trastornado. Porque soy como prodigio. Porque yo toco como toco toda mi vida. Quiere decir que cuando ya yo crecí, ya yo sabía tocar todo. O sea, cuando ya yo tenía como uno, por ejemplo tú, once, doce años, ya yo tocaba todo. ¿Entiendes? Bailaba todo, cantaba todo. ¿Entiendes? Y hacía todo. Y eso era una gracia. Porque era niño. ¿Entiendes? Así que era una gracia. ¿Entiendes? Era una gracia. Cuando llegué aquí, tuve una bendición. Y la bendición que tuve era que mi abuelo vivía en Miami. Si mi abuelo es de North Carolina, o si es de Seattle, o si es un lugar de esos que no existe nada, que no hay nada, hubiese sido mucho más difícil. Entonces, aquí había un señor que se llamaba Julito. ¿Qué negro le hizo santo? Julito. Julito Basilde. ¿Entiendes? Julito. Increíblemente, cuando yo llego, mi mamá ya estaba aquí. Y en mi casa ya me estaba esperando Julito. 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 esperando y cuando me ve me dice con un padre tú sabes tocar y yo le digo yo todo más o menos se toca más o menos él me dice mira ya mañana tiene estambul estoy aquí el tipo me regaló un viper porque no existían celulares cuando esto es para que tú te locales y mañana tienes trabajo ya que tenemos trabajos del día del día del día del día y del día pero cuando vi yo estaba solo en mi peso estaba solo porque me recuerdo que fui a tocar con rumberito la primera persona que se me sientan al lado de rumberito un toque de palo primero fuimos toque de palo lo estaba cantando un señor que mataron que se llamaba el difunto chenny se llama el chenny cantante de palo muy bueno y el otro señor que todavía sí está vivo que se llama covita los mejores y me sientan al lado a rumberito y julito julito rumberito y yo y el chenny cantando rumberito me dice que tú quieres tocar tú sabes tocar así rumberito era un tipo así chiquitico y así parecía como un ratoncito ella buena huey tú sabes tocar tú sabes tocar con los ojos colorados tú sabes tocar sí compadre más o menos yo toco ahí más o menos ok que tú quieras tocar no importa cualquier cosa dice bueno coge la caja y darle toda y empiezan esa gente que hagan 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 que traía yo te toca coge el tambor ese lo que le metí fue a cola para mí para mí pero hace pero bueno me gané público había como tres o cuatro cantantes de ahí para hacían no que jorge turrarte jorge y turrarte cantando luís o ferreres cantando olimpia cantando el otro que le decían luisito otro que le decían carlitos que eran un base o va willy ramos en bien que están cantando sea de no son de este yo que sé y empiezo a cantar ya y y después tomó un ratito con ese que él y eso pero mi afinidad era común